Más que un salto, es un escalón. Muy rápida. Muy, muy rápida. Me salgo. Cuidado que no me acordaba de esa curva. Aquí hay otra curva. Nunca me he metido por aquí. Lo tengo al lado de casa, primera vez. Sigue la senda por aquí. Vamos a mirarlo. Aquí hay como un camino. Pero este va a la casa, que está abandonado. Cuidado aquí, con el barro. Cuidado aquí, con el barro. Por si acaso. Ahora llueve. Hostias. Me está cayendo guapa. Me está cayendo guapa, guapa. Vamos a ir. Vamos. 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 Vamos, vamos. Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 Ahora viene la parte encharcable Pero está bien, ¿eh? ¿Mieres como se puso esto con la filomena? Duró un año Cuidado con los palos Duró un año El agua aquí No, 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 no. Madre mía, cantidad de arena tú, y el peso que llevaban los pedales ahí, madre mía. Se ha tapado. Se ha tapado tú. En nada, en 15 días que lo tengo por aquí. Y hasta verde. Vale, se pasa bien. Un poco piñón. Voy un poco atrancado. Y aquí, cuidadito, porque si resbala la cosa... Vale, muy bien. ¿Veis? Esto es una maravilla. Aquí a la derecha hay una granja de abejas. O había. Yo creo que en verano se la siguen usando, pero en invierno no. No sé muy bien cómo funciona. A ver. No sé. 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 Y aquí está Madre mía que bonito tipo a pico ya hay y 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